Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ahora vamos a jugar a la bomba de tiempo y esto sucede así. Realmente las instrucciones es con un reloj de arena, pero bueno, seamos realistas, no todos tenemos un reloj de arena en casa, ¿no? Pero por supuesto que la mayoría tenemos al menos un smartphone en casa donde tienen la función de contar el tiempo y de cronometrarlo. Entonces, pones el tiempo, nosotros sugerimos que puedan iniciar con 10 minutos o 20 minutos y durante este tiempo estarán estimulando el cuerpo de su pareja sin penetrar. Van a hacer todo lo que se les ocurra, todas las posibilidades antes de la penetración. ¿Por qué? Pues bueno, sabemos nosotros que la mayoría de las parejas tienden a hacer, ya sabes, ¿no? O sea, bubi derecha, bubi izquierda, le beso, le muerdo aquí y papa adentro, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos invitarte... En tres minutos. Exacto, en tres minutos termino en dos más y en diez minutos ya estamos para dormir, ¿no? Entonces, lo que queremos invitarte es a que estos diez minutos recorras el cuerpo y ya lo sabes. Chupa, muerde, lame, mastica, haz todo lo que puedas con tu boca, con tus manos, con tus pies, con todo tu cuerpo para conocer y disfrutar el cuerpo de tu pareja. ¿Cómo ves nuestra tarea? Muy buena sugerencia. El aprender a tomar el tiempo, el aprender a estar con la pareja, no solamente los genitales, sino escuchar, ver, verle a los ojos, ver el resto del cuerpo, disfrutar, acariciar y descubrir el cuerpo, ese es el mayor regalo. Y por supuesto que te aseguro que para cuando lleguen a la penetración, después de estos 20 minutos que se dieron 10 cada quien al otro, uf, va a ser muchísimo más placentera y claro que ya van a estar así al punto de ya por Dios, métemela, ¿no?